muy buenas qué tal estáis os doy la bienvenida al vídeo número 37 de la sección analiza vuestras obras hoy la intro no es donde la hago normalmente porque he tenido un problema técnico con él bueno tienes con el trípode que me sujeta el teléfono y directamente no puedo grabar allí así que bueno creo que no pasa nada por hacerlo todo directamente aquí así que voy a hacer la intro con esta imagen de aquí que tenéis aquí y yo un pequeñito aquí tampoco pasa nada en fin bueno que lo que decía este es el vídeo número 37 de esta sección en el nuevo formato donde va a haber 10 esta vez sí que van a ser 10 y 10 va a haber 10 obras destacadas que van a ser como una especie como de top ten de obras de esta semana de la comunidad y luego va a haber 10 obras donde voy a corregir cosas que me habéis pedido porque habéis puesto el hashtag jaime corrígemelo si pones el hashtag jaime corrígemelo que está apareciendo por pantalla ahora mismo si tú pones este hashtag yo te corregiré la obra sí creo sí creo que hay algo que corregir porque es cierto que cada vez hay más personas que meten este hashtag y no todas las obras que ponéis son para corregir hay algunas que son ya increíblemente buenas y no hace falta corregir nada así que bueno en fin lo dicho vamos a empezar primero con el top ten siempre 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 empiezo haciendo como una especie como de destacado de las tutoriales que habéis hecho que me ha gustado mucho y luego ya empezaremos a hablar como de obra más no sé obra propia obra vuestra obra que no sigue ningún tutorial que lo habéis hecho porque os ha dado la gana y la verdad es que ha quedado estupendamente bien así que bueno qué os parece si empezamos por la primera obra que es esta de aquí a ver ya lo dije en su día toda aquella persona que haga este tutorial es que merece ya directamente ser destacado porque esto es un trabajo increíble increíble yo recuerdo os recuerdo que hay gente vale es que este este es un esto es un tutorial viejo bueno entre comillas viejos es que este canal ya lleva una temporada y hay mucha gente que está haciendo el reto 5 por 5 de texturas y dice oh dios mío la textura de la mora es horrible es ella ya sí sí bueno pues pues tú imagínate si la textura de la mora crees que fue horrible imagínate pintar esto que hay como una dos tres moras o sea bueno es complicadísimo de pintar esto he de confesaros que este es uno de los ejercicios más difíciles que hay en este canal y si te animas a hacerlo por favor hazlo porque en fin aprenderás muchísimo y esta persona lo ha hecho brillantemente bien es coherente la luz es buena los reflejos son perfectos da la sensación de que realmente como almíbar no que es como transparente vale como esa especie como de como decía almíbar que es como un azúcar transparente líquida que se pone por encima como una gelatina es preciosa la luz es muy coherente además has puesto la chapita como una fichita de exceso de azúcares y además está súper bien hecha esa gotita de almíbar encima de la chapa de exceso vamos de la pegatina de exceso de azúcares es una auténtica maravilla es como una crítica pero una crítica bonita una crítica elegante y me gusta me gusta muchísimo así que mi más sincera enhorabuena porque no sólo el trabajo es buenísimo brillante y genial sino que además estás metiendo un mensaje como como algo más eso que os digo sin intentar dar como un giro de tuerca a la obra que estáis contando que estáis pintando en fin que muy buen trabajo mi más sincera enhorabuena la siguiente obra es esta de aquí que también es una absoluta locura esta se supone que es la textura bueno se supone es la textura libre y esta persona hizo esta barbaridad o sea es preciosa es es de una delicadeza es de 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 unos detalles tan ricos entiendo perfectamente que pintar esto es una locura absoluta y que te habrás maldecido a ti y por no sé o sea cuando yo yo por lo menos yo imagino pintando esto y maldiciéndome a mí mismo diciendo dios mío por qué por qué he escogido esta textura tan complicada ya pero el resultado es absolutamente brillante es maravilloso fijaros todos los pequeños brillos todos los pequeños esos matices rojos reflejos brillos es una delicia es buenísimo me encanta la verdad es que es una de las mejores texturas que he visto y eso que el reto ya terminó que me da igual o sea y estoy seguro que dentro de unos meses o dentro de un año dentro de dos seguirá habiendo gente haciendo este reto y seguiremos viendo texturas absolutamente increíbles como esta de aquí así que mi más sincera enhorabuena es una locura pintar esto pero es una locura divertida una locura una locura constructiva porque gracias a esa idea tan horrible que has tenido de pintar esto te ha salido algo tan absolutamente maravilloso como lo que estamos viendo así que mi más sincera enhorabuena es un trabajo delicado y buenísimo bueno luego tenemos esta pieza de aquí es la última de la pieza de las como de los ejercicios de los tutoriales y wow 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 me quito el sombrero es mucho 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 muchísimo mejor que la mía de verdad que mi idea original me gusta me gusta no es nada patriótico no es como lo mío que empecé a mezclar ahí colores y por al final me salió una cosa muy patriótica por lo menos de mi país españa pero fue sin querer sea bueno en fin qué masa pero este de aquí en este no es no es patriótico en absoluto no 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 es es brutal es genial los cortes son perfectos pero perfecto se ve el volumen o sea la perspectiva de haber cortado el pimiento con los cuatro secciones la parte central las pépitas es una barbaridad incluso has puesto en la parte del amarillo la sombra del pimiento amarillo sobre la parte horizontal del corte es una auténtica barbaridad lo que has hecho aquí es precioso precioso muy 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 buen trabajo y en este caso este supera pero supera con creces el tutorial original así que me quito el sombrero un trabajo finísimo muy delicado muy bueno y ahora ya empezamos con las obras que habéis creado por vuestra cuenta y nos encontramos con esta maravilla de aquí hay una paleta de colores tan armónica tan bonita me gusta tanto a ver es sencillo pero por siempre entre comillas vale es una obra entre comillas sencilla pero el haber puesto esas ramas de fondo metiéndoles un desenfoque gaussiano y luego además ha sido ha sido no sé no sé cómo llamarlo ya no no ha sido no ha sido tramposa me explico que no has no has duplicado la capa de las ramas que ya has pintado para ponerlas de fondo y desenfocarlas no 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 yo estoy viendo que son patrones completamente diferentes que no se parecen en nada al que tienes delante por lo tanto has pintado has pintado todas esas ramas para ponerles un desenfoque gaussiano y además no has hecho cuatro trazos no 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 las has pintado enteras porque es que es la única forma en la que luego te pueden dar como esos detalles tan 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 finos en el desenfoque gaussiano así que mi más inciden enhorabuena ese tono azul que le has puesto de fondo con este rosa de las flores de cerezo o de almendro bueno de cerezo sería es una auténtica preciosidad así que ni más sincera enhorabuena es un trabajo muy delicado muy fino y muy bonito luego tenemos esta obra de aquí la he puesto estas dos un al lado de la otra para que veáis ejemplos de paletas de colores armónicas fijaros qué tonalidades más bonitas ha utilizado en esta pieza qué paz transmite mucha tranquilidad me encanta que se haya que hayas puesto ese fondo gris es como un gris muy cálido y queda genial en este tipo de piezas de animales se confesa lo que queda muy bien que haya como partes que no están del todo terminadas a la hora de pintar y queda muy bien es esa transmite mucha mucha ternura mucha paz el pelo es buenísimo los ojos son preciosos la nariz me encanta el pelaje o sea transmite transmite muchísimo me gusta me gusta como lo has conseguido me gusta sobre todo la paleta de colores que has utilizado es tremendamente armónica no hay un solo tono que llame demasiado la tensión ningún solo tono estridente nada que sea que chirrie nada que moleste nada que compita una cosa con otra porque en eso consiste en las paletas de colores armónicas intentar conseguir que los colores que tú pones en un cuadro no llame mucho la atención uno sobre otro o que es que voy a decir que se peguen que que compitan entre ellos vale entonces la verdad es que lo has conseguido te queda realmente bonito y por eso estás aquí o sea que mi más cincera enhorabuena un trabajo finísimo muy 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 bueno luego tenemos esta pieza de aquí que es una barbaridad es una barbaridad a verdad un poco de cosa da un poco de cosa pero es una crítica brutal brutal a la juventud actual ya tiene un teléfono implantado dentro de la cabeza y la verdad es que mira el punto que le has dado de sacarle el cargador por la oreja es un puntazo es un puntazo porque claro si hubieras puesto solamente el teléfono dentro de la cabeza yo hubiera estado bien pero claro cómo se carga eso como consigue la energía ese teléfono no 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 pero es con encima de las puesto que le sale por la oreja al cargador por lo tanto estos pobres jóvenes de la generación actual abducida por las nuevas tecnologías y ojo que lo digo yo que soy un pintor digital pero una cosa es utilizar las nuevas tecnologías para hacer algo constructivo para disfrutar de la vida y otra cosa es que esas nuevas tecnologías te absorban hasta tal punto que no seas capaz de ver nada más allá de pues lo que siente las redes sociales de los teléfonos y eso es una auténtica pena no perderse la vida por verla a través de una pantalla es una absoluta pena otra cosa es lo que hacemos nosotros que por lo menos lo que yo pretendo vale quiero que admiréis la vida vale que admiréis la complejidad de la belleza que miréis la belleza de las pequeñas cosas en la vida y luego si le intentamos plasmar en nuestro caso en una pintura digital pero que más da que sea digital que analógico y en cambio este cuadro de aquí es una crítica precisamente a todo lo que no me gusta de la tecnología me gusta mucho la tecnología como no pero tiene cosas que no me gustan nada y esta es una de ellas y la verdad es que es una auténtica maravilla porque es que me estoy imaginando a los chavalios ahí buscando un cable para enchufar un usb aquí no espera que me lo pongo que me quedo sin batería dios mío no puedo no no puedo pensar me quedo sin batería y no puedo pensar me encanta me encanta porque ya te digo le estás metiendo como ese punto de si te quedas sin batería si se quedan sin el aparato se les anula el cerebro y eso es una auténtica maravilla me encanta me gusta me gusta muchísimo la verdad es que veo que has firmado dos veces y me gusta me gusta sobre todo la firma que has puesto en el teléfono vale uno de los iconos es la firma de esta de esta persona y la verdad es que es un trabajo muy bueno vale es una crítica dura pero es un trabajo da grima porque tiene da la sensación realmente de que está como debajo de la piel y la piel se levanta hace como un bulto y baja a ver los implantes funcionan así yo he visto alguno alguna vez en vivo un implante coclear o algo así y hay veces o sea depende la piel sí que como que sube y baja y se ve como un puntito pero tú lo has hecho como la pantalla retroiluminada y es una auténtica es auténtica barbaridad así que mi más sincero enhorabuena es muy bueno es una crítica muy ácida muy dura y muy necesaria así que muy 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 buen trabajo luego tenemos esta pieza de aquí que es una absoluta margata maravilla me encanta a ver me encanta la pieza he de confesaros que mi relación con la serie de ana de las tejas verdes vale de anguizane es una relación de amor-odio a ver me explico me explico me explico me explico me la he visto toda por lo tanto me gusta esta serie me encanta me gusta muchísimo me la veo toda me parece muy tierna pero de confesaros que a veces a veces ana me pone un poco nervioso sobre todo cuando empieza en plan yo que sé o la vida que maravillosa me congratula sobremanera que me hayas preguntado porque yo entonces el príncipe y yo hay como me pongo un poco nervioso lo siento vale el resto de la serie me encanta sé que forma parte de su personalidad y al final le coges mucho cariño pero cuando empieza a divagar que si él yo que sé cuando empieza esas palabras rimbombantes que además se le quedan todos mirando como diciendo madre mía está aquí ya empieza ya empieza pero bueno al parte aparte de eso que eso es algo personal mío la verdad es que esta serie es una absoluta maravilla y os he dicho que me he visto toda estoy deseando que saque la nueva temporada para seguir viéndola y es una preciosidad que ha quedado el cuadro precioso muy 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 bonito el pelo es absolutamente brillante he de comenzarte que la parte que más me gusta de todo el cuadro no es la cara que está bien que está muy bien lo que más me gusta es el pelo el pelo de aquí del lado del lado derecho en la parte que hay como como del lado derecho que son como una especie como ven como de mechones de pelo que se entrelazan unos con otros que se meten y con una zona de brillo y una zona de sombra aquí detrás del lóbulo de la oreja esa es mi parte favorita de todo el cuadro la luz que tiene bueno lo voy a hacer así mira esta parte más fácil vale esta parte de aquí es mi parte favorita de todo el cuadro pero 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 favorita de hecho hay un hay un recurso pictórico que muy poca gente lo utiliza que es intentar hacer un retrato sin mostrar toda la cara de la persona y que a la vez se reconozca a la persona retratada me explico cuando he hecho zoom vale y he visto esta parte de aquí imaginaros que el retrato fuera este tú es esto y tú ya sabes quién es lo sabes todo o sea o realmente podrías hacer como así o sea muy poca gente se atreve o incluso así muy poca gente se atreve a poner retratos solamente en una esquinita de la cara y que se le reconozca y quedaría muy bonito pero vamos en tu caso te ha quedado perfecto el pelo es bueno la ropa es buena la luz me gusta se reconoce perfectísimamente sí que es cierto que te lo comentaron en facebook que hace un extraño los ojos pero en realidad no son los ojos en realidad lo que te hacen es saber esta persona que he visto la serie y sé que esta chica tiene una cara un poco peculiar pero el problema es el brillo para el brillo del ojo izquierdo bueno de nuestro ojo izquierdo su ojo derecho vale es ese brillo que es como es ese brillo es más intenso que en el otro lado da la sensación de que el párpado como que está un poquito más abajo pero eso es sólo 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 una apreciación por él por el ojo te lo digo porque te lo han dicho han dicho no en los ojos no sé qué a ver esto es una foto tal cual o sea no 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 hay nada raro en este caso son los brillos vale que es probablemente que sea como demasiado intenso la de izquierdo pero vamos que me gusta muchísimo es muy bueno de hecho se me acaba de ocurrir una idea venga va que voy que voy que hoy que os parece que os parece si hacemos un reto esto empieza bien que os parece si hacemos un reto de fotograma aleatorio pero sólo sólo de la intro de esta serie porque es una absoluta delicia cualquier fotograma aleatorio que escojas de esta intro es brutal así que por favor por favor me encantaría que pusieras aquí en este vídeo en la sección de comentarios si te apetece que hagamos un reto de fotograma aleatorio pero sólo de la intro de la serie de anguizane vale porque es una absoluta delicia si no conoces esta serie tú busca intro anne con dos n es no con una gente pero anne huizane no anne con dos n es huizane vale o sea es es una delicia guana de las tejas verde tu buena de las tejas verdes y serie sería una de las tejas verdes y te sale y busca la intro porque es una delicia y creo que puede quedar algo muy 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 bonito a ver en ese caso el mérito no sería mucho nuestro porque la intro ya es brutal pero es que apetece apetece y a mí me apetece muchísimo y necesito no os voy a engañar una mala excusa barata para poder pintar un fotograma de esa intro así que por favor que salga que sí que salga que sí la votación porque me apetece muchísimo vale así que por favor ponerlo ponerlo en la sección de comentarios de este vídeo si os apetece que hagamos este este reto de fotograma aleatorio porque a mí me apetece muchísimo bueno vamos a pasar a la siguiente obra que es una absoluta delicia es una maravilla me encanta me recuerda mucho una gatita que ya no que ya no tengo que ya se murió y es muy bonita esa cara que está como de cerca que está así con las patitas que pueden así las patitas de pollo hay veces que se pueden así con las patadas y para adentro y son como como alitas de pollo todo yo le hago patitas de pollo y entonces está así como apoyada que se ponen así como con comodidad y además está con el rabito así doblado sobre sí misma con la puntita hacia arriba y yo me lo imagino con el rehabilitación así de vez en cuando sabes como 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 que lo de vez en cuando hacen así lo mueven un poco lo mueven un poco y eso me encanta y además está mirando unas unas unos pétalos de cerezo y porque está viniendo ya la primavera y además le has puesto como una tela que es como muy japonés con un patrón muy japonés me encanta me gusta muchísimo la luz que le has puesto como un poquito rosita dentro de las orejas los ojos son absolutamente brillantes son preciosos así que es una obra muy 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 buena y por eso está aquí en mí más sincera enhorabuena muy tiernas esta obra luego tenemos esta obra de aquí que como no iba a estar esta obra aquí es una preciosidad fijaros la luz qué bonita ya os lo digo siempre siempre que pones una luz cálida y luego en el otro lado pones una luz fría el contraste es brutal funciona súper bien con fondos oscuros vale fondo oscuro figura en primer plano un lado cálido un lado frío y eso es un vamos a cierto absoluto y mirad qué bonita qué delicia la tela de ese vestido es una preciosidad me gustan varios varias varias partes de este vestido la que más llama la atención es la parte como si dijéramos de la parte cálida que es como una tela como como de seda transparente que es una una delicia no es como como muy traslúcida queda preciosa pero a mí también me gusta muchísimo de la parte izquierda de la parte azul como se nota que el patrón floral que tiene en el hombro es de otro tipo de tejido y ese otro tipo de tejido refleja más luz que el tejido este que es como de no sé cómo se llama satén no sé es como 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 una seda muy 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 traslúcida y eso me gusta mucho vale esa combinación de diferentes tipos de tejidos en el vestido y que además interactúen con la luz de manera diferente es un absoluto acierto es una maravilla increíble así que mi más sincena enhorabuena voy a hacer un poquito de cien además ya llevo un tatuaje por el número 7 llevo número 7 aquí tatuado no sé por qué llevo un número 7 pero he de confesaros que la primera vez que lo vi pensé en el símbolo de assassin's creed y dije que es esto como pero no es un 7 creo creo que es un 7 y de todas formas que lo ponga la autora por aquí en los comentarios también si está porque es una auténtica maravilla o sea esa es esa paz esa relajación que es así como apoyada en la mano está como pensando en un aspecto como de ensoñación y ella está pensando y de su mente sale como una flor que está a punto ya como como de abrirse pero a su vez hay una flor de verdad flotando que está ya abierta y no sé a mí me pregunta me hace plantearme muchas preguntas como por ejemplo esa flor grande realmente está allí es lo que ella está imaginando y por eso sale de su mente y entonces luego esa proyección de su mente se ve en grande no lo sé ya no tengo ni idea es ella la que hace florecer las flores o al revés son las flores los que hacen florecer su su pensamiento su mente no lo sé me encanta me encanta me parece muy muy tierno muy bonito así que mi más sincera enhorabuena porque es un trabajo bellísimo como todas las obras que hace esta suscriptora luego tenemos esta obra de aquí que es una maravilla he de confesaros que esta persona es una de las personas más productivas de la comunidad y siempre me pone jaime corrígemelo lo siento es que estornudado y tengo que cortar el vídeo bueno esta persona siempre me dice jaime corrígemelo y como me lo pone pues yo le empiezo a corregir ya pero me parecía injusto me parecía injusto que siempre sea ella porque desde que he puesto esta sección de jaime corrígemelo y yo empiezo a corregir en pantalla esta suscriptura ha aparecido siempre en la sección de correcciones y nunca en la sección de destacados y no me parece justo vale esta semana también me ha puesto varias obras en la parte de jaime corrígemelo pero lo siento mucho no te lo voy a corregir porque porque no porque esta semana te lo quiero destacar porque además lleva siendo hora o sea porque es que eres a ver esta suscriptora es muy 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 buena muy productiva es una de las personas más productivas de la comunidad es de las personas que mejores y más cuadros pinta y además no hace sólo los tutoriales sino que nos comparte su obra personal y es una auténtica maravilla lo que hace o sea es una persona que yo considero ya considero ya como un artista con un estilo y con un discurso muy 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 característico que la define a la perfección y eso es muy difícil de conseguir ya acabar teniendo tu propio estilo hace poco alguien viendo el cuadro este que hicimos el del vaso cortado por la mitad pues una persona me escribió o jaime si lo hubiera visto sin que me hubieran dicho que es tuyo lo hubiera reconocido en el momento porque yo empiezo a tener un estilo muy propio bueno muy característico y esta persona le pasa igual yo veo estas obras a mí no me dicen de quién es y sé perfectamente que o sea sé que es de esta suscriptora porque tiene como una paleta de colores muy 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 armónica muy cálida se va siempre a tonos cálidos siempre siempre suelo utilizar tonos muy cálidos muy pocas veces le he visto tonos fríos en una obra porque incluso si os dais cuenta que la camisa es azul y el cielo es azul no son azules fríos son azules cálidos y luego además le ha metido como una como textura vieja como de lienzo craquelado que se llama que son como esos rotitos que hay en el fondo hay como una especie como de lienzo craquelado en el fondo del 10 de cuadro viejo y ella está delante pintada en otro estilo más nuevo pero aún así no no desentona lo viejo con lo nuevo y me gusta me gusta muchísimo así que a ver he puesto esta obra por poner una pero esta suscriptora esta semana ha subido no sé si 45 o 6 creo que uno al día es una absoluta barbaridad lo que está trabajando lo que le cunde el trabajo es vamos es una auténtica maravilla y he puesto está lo que decía por poner una vale porque es que todas 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 las obras que ha puesto que sube esta suscriptora de manera periódica de manera vamos casi todos los días son buenísimas vale buenísimas así que lo siento muchísimo ariel hoy no te voy a corregir hoy te voy a destacar y además te he dejado para el final para rendirte ese homenaje porque es que de verdad todo lo que estás haciendo es buenísimo y yo os recomiendo por favor que os metáis en el grupo de facebook de esta comunidad porque esta comunidad perdón al revés porque este este canal de youtube tiene una comunidad en facebook donde somos ya casi 2500 personas y todo el mundo sube un montón de cosas y de hecho de ahí saco todas las imágenes para poder hacer estos vídeos yo os recomiendo que os metáis vale en la comunidad de facebook y que miréis las obras está suscriptora porque son una absoluta maravilla todo lo que hace en fin bueno no me enrollo más vale lo dejo ya aquí primero esta parte vale con esta obra de aquí y ahora si os parece bien pues me voy aquí al ipad dejadme que lo con lo preparé un poco todo hago un pequeño corte que nos vais a dar cuenta de nada y empezaré a corregir 10 10 obras que me habéis puesto el hashtag jaime corrígemelo nos vemos ahora bueno esta es la primera obra que voy a corregir porque ha puesto el hashtag jaime corrígemelo y la verdad es que a ver ya lo digo siempre vale que estas obras estén aquí no quiere decir que no sean buenas ni muchísimo menos vale simplemente que habéis puesto el hashtag y que yo creo que merece la pena corregir algo sobre todo aunque sea poca cosa normalmente es porque intento enseñar alguna especie como de truquito que os puede venir muy bien a todos y a todas el día de mañana a ver vamos a ver esta obra de aquí me gusta mucho es muy buena vale es buenísima pero 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 me da la sensación de que ha quedado como muy oscura vale o sea yo sé que muchas veces pasa a mí me pasa que empiezo a pintar empiezo como a como empezar todas estas partes de aquí empieza a meterle detalles tal y al final tú mismo dejas de ver la luz de la pieza y te puede acabar engañando pero si la vez así en pequeñito queda como un poco con un poco oscura mi recomendación es que que no te dé miedo jugar una vez que habéis terminado una pieza una vez que es termina una composición podéis ir a curvas vale y que nos dé miedo tocar las curvas fijaros por ejemplo en este caso vale muy sutil muy sutil pero si yo por ejemplo aquí vale o sea por ejemplo esta parte de aquí fijaros que tocado nada un poquito la curva o sea ahora mismo compara esto con esto fíjate que ahora gana una luz gana una presencia es como súper intenso que es que además el kit kat es rojo pero rojo rojo intenso así gana mucha más luz y ahora en comparación aquí se ve como un poco sucio como un poco gris como un poco oscuro y yo mi recomendación es que primero le toques un poquito las curvas para subirla y luego que no te dé miedo meterle como algún brillito más por la parte de arriba o incluso en el chocolate métele algún pequeño 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 brillo por ejemplo que aquí en los laterales algún brillito un poco más intenso porque el chocolate brilla bastante pero vamos solamente con que le toques las curvas a esta pieza gana una barbaridad así que de verdad si es tu caso bueno tu caso que te estoy corrigiendo pero me refiero si tú has terminado una obra y no te acaba de encajar ves que hay cosas raras tócale tócale las curvas sin miedo tampoco te pases pero sin miedo ves jugando hasta que te consideres que la luz como que has mejorado la luz como que es unificado la luz así que bueno esta ha sido la mini casi muy poquita pero ha sido como una mini corrección y así os introduzco todo el tema de las curvas para añadir luz a una pieza vámonos al siguiente bueno la siguiente pieza que vamos a corregir es esta de aquí la verdad es que también es muy buena es muy bonita me gusta mucho tiene unos hojazos brillantes preciosos y está en general muy bien pero si de confesarte hay pocas cosas en la vida que a mí me gusten más que las orejas traslúcidas de un gato y la verdad es que aquí te daría como mucho juego vale o sea fíjate que la luz viene de atrás aunque tú le has puesto con una luz que viene también de la izquierda por la iluminación de los pelitos de las orejas la luz de esta escena viene sobre todo por detrás a ver en este caso como esta oreja podría estar un poquito iluminada por la parte izquierda bueno puede que no deberías hacerlo pero en esta oreja si esta oreja me está pidiendo yo cogería como unos tonos cálidos vale como un naranjita bastante 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 cálido y sin miedo voy a meterle como 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 un poquito un momento déjame que me ponga aquí vale voy a meterle un poquito para difuminar vale pero métele es que a ver esta oreja se supone que todo esto de aquí es cartílago tú le has puesto mucho pelo pero se supone que toda esta parte de aquí es como cartílago no tienen tanto pelo dentro de las orejas vale casi parece que es una oreja como vista desde atrás pero no 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 tienen como cartílago y de hecho tienen como una especie como de como de cosita aquí como una especie como de pliegue citó aquí que le da un punto de luz pero 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 buenísimo a la oreja lo es o sea compárame esta oreja esta oreja ahora tiene como una luz muy bonita muy cálida muy interesante que se había perdido aquí aquí era como demasiado plano y en cambio aquí hay como una especie como de como de luz que le viene de detrás que él ilumina yo se lo haría vale le metería estas estas luces aquí en esta oreja de aquí también y luego que no te dé miedo vale en estos ojitos de aquí yo aquí veo una cosa un poco un poco extraña vale me explico es como que ha escogido el mismo ojo como que lo has duplicado y luego girado o algo así porque los brillos y aquí ya me pongo con él con el rojo los brillos de esta obra si te das cuenta este brillo está aquí arriba y aquí el brillo está aquí abajo y eso no puede ser vale no puede ser no puede ser o sea si se supone que este brillo de aquí es porque hay algo aquí abajo vale que lo está reflejando este brillo de aquí tendría que estar exactamente en el mismo sitio vale tendría que estar aquí abajo vale porque se supone que es lo mismo que está siendo reflejado en los dos sitios vale entonces ten cuidado con eso la mirada es muy buena pero en los brillos hay como una especie como de cosa un poco incoherente así que al margen de eso el resto está muy bien pero yo le tocaría esos brillitos y que no te dé miedo ponerle las orejas meten un poco de color vale para que las orejas sean como un poquito traslucida si es que más gana quedará más bonito una vez impreso vale esa es mi recomendación vamos a pasar al siguiente bueno la siguiente obra que voy a corregir es esta de aquí que es una absoluta barbaridad es buenísima me encanta ese hielo que has roto que es que más suena hasta el clac y además has hecho como que el roto la perspectiva del roto en la parte de abajo se vea como biselada y en la parte de arriba coincida con el punto de altura con el punto de vista del espectador una absoluta barbaridad nada que decir ahí me encanta es buenísimo pero veo dos dos cosas que no me acaban como de encajar muy bien aquí la primera de ellas es que el licor o lo que sea vale el líquido este tiene como unos tonos muy cálidos muy bonitos y en cambio aquí en las gotitas se lo has puesto como un amarillo verdoso diferente da la sensación vale es muy sutil ojo es muy sutil pero da la sensación de que son dos líquidos diferentes vale por una parte tenemos esto que es como amarillo verdoso y por otra parte tenemos esto que es como un naranja cálido son dos tonos completamente diferentes y eso no me acaba de gustar mucho vale o sea yo intentaría unificar los tonos vale si estas bolitas de aquí les pones los mismos tonos que esto de aquí quedará pero 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 precioso quedará perfecto y luego hay otra cosa que no me acaba de gustar y son estas de aquí no se sabe estas que están aquí está grande de aquí vale no se sabe si es burbuja de aire que está saliendo hacia afuera o líquido que sale si es líquido no puede ser así tendría que ser como que el propio tendría que ser más parecido a estos de aquí que sale así hacia afuera pero lo has hecho como si fuera una burbuja porque has hecho como 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 muy 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 esférico pero claro si es una burbuja de aire tiene exactamente los mismos tonos que esta parte de aquí entonces yo intentaría diferenciar entre burbuja de aire y esfera de líquido si son esferas de líquidos meter en los mismos tonos de aquí abajo y haz como que salga del propio líquido no le metas este corte porque este este corte que le has puesto aquí en la parte de abajo pasa solo en las burbujas de aire porque obviamente hay una diferencia entre el aire y luego sigue estando como si dijéramos en la capa la capa del líquido vale debajo de la burbuja en cambio aquí si fuera todo del mismo líquido no tendría que haber una capa no tendría que haber este esta línea de abajo que separa el aire del líquido y luego además el fondo vale te lo voy a hacer el fondo si te das cuenta viene por aquí la línea de fondo sigue por aquí pero luego dentro de del líquido si es líquido ojo dentro del líquido expuesto que venga por aquí y no no sería correcto vale si esto realmente es líquido vale la parte de aquí de la línea o tendría que hacer una curva así vale y seguir por aquí o tendría que hacer una curva así y seguir por aquí vale pero que se note que se note yo lo haría más hacia debajo o sea que se note que realmente hay como que deforma veis la perspectiva porque hay un líquido dentro vale que es que es que es como una lupa y la lupa deforma los objetos entonces salvo y está de aquí le pasa lo mismo vale o sea da la sensación de que son burbujas de aire en vez de esferas de líquido pero entonces son del mismo color si fueran burbujas de aire tendrías que jugar más con los negros tendrías que jugar más con la con la transparencia esto de aquí tendría que ser negro vale negro negro completamente negro porque se está viendo como él como el fondo vale para que da la sensación lo ves ahora ya sí que se entiende que son como dos materiales diferentes vale y luego la parte de aquí abajo pues lo mismo sea juegas ya con él como con el líquido y total no sé que yo que sé o sea intentar jugar un poco más que dé más la sensación de burbuja de aire si es burbuja de aire o de o si es líquido que sea líquido de verdad vale pero si es si es burbuja de aire le tienes que poner negros le tienes que poner negros porque se tienen que ver que son del negro de la parte de atrás del del cristal y no sé esa parte me queda un poco como un poco confusa vale entonces fíjate es que es que se nota se nota un poco raro vale se nota un poquito raro lo ves queda como muy muy confuso en cambio así lástima que haya puesto esta línea roja la misma capa pero bueno da igual lo entiendes no sea así se nota como más diferencia entre uno y otro entonces esa es mi recomendación vale que primero unifiques tonos con las esferitas que están clarísimo que son líquido que son esas que están flotando unifica tonos y luego decide decide si lo que estás pintando aquí abajo son burbujas o son en cambio esferas de líquido si son esferas de líquido tiene que ser más del mismo tono sin poner negro y que no se note la diferencia como esa línea que has hecho clarita de aire líquido y si son esferas saber si son burbujas de aire de oxígeno bueno de oxígeno de gas vale tienes que hacerle ese fondo negro y además tienes que hacer que el fondo como que se deforme un poquito vale salvo esas nada esas pequeñas tonterías que creo que le pueden hacer que gane muchísimo el resto está absolutamente perfecto vamos al siguiente bueno la siguiente obra que voy a corregir es esta de aquí y yo aquí lo que veo es muy buena me gusta muchísimo y me encanta yo también lo hago mucho lo de poner figuras geométricas cuando pongo algo orgánico dentro es una combinación que queda muy bien pero me da la sensación de que de que no están como como bien integrados las dos los dos objetos es precioso funciona muy bien pero da la sensación de que el pez está por un lado y luego el fondo por otro y no hay interacción entre ellos no están en la misma como si dejamos la misma habitación en el mismo espacio me explico por ejemplo a ver las aletas de los peces vale esta parte de aquí ves que se ve como que has puesto a través de la aleta del pez en las líneas de los triángulos yo yo es que como no tengo las capas es muy difícil pero yo intentaría como difuminar estas líneas de aquí vale que de la sensación ojo que lo estoy haciendo súper súper rápido vale pero que de la sensación de que efectivamente la aleta del pez está difuminando un poco la luz vale que sí que se note que está que está allí pero 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 más difusa lo es o sea que de la sensación de que realmente es una una membrana ahora ya sí que da la sensación de que el pez está como como tapando parte de la de la luz aquí lo mismo yo o sea si hay algo delante se supone que lo tiene que estar incluso esto también de aquí es es membrana o sea tiene que estar como como interactuando vale o sea lo de delante tiene que afectar a lo de detrás y luego tampoco estaría mal ya que has utilizado estos colores tan bonitos no estaría mal que en algún momento muy concreto muy pequeñito voy a poner una capa nueva vale pero que en alguna zona intentarás como que haya reflejos del pez vale perdón en el pez de lo que está ocurriendo a su alrededor vale fíjate solamente con estas con estas luces que le he puesto así como de color como de color turquesa que le has puesto aquí abajo vale solamente con esto ya da la sensación de que efectivamente el pez está reflejando parte de la escena que tiene a su alrededor ya no está como tan 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 separado y luego yo intentaría por ejemplo pero esto ya es muy difícil hacerlo yo porque no tengo las capas intenta jugar con lo que os he dicho antes de las curvas para intentar que el pez tenga como un poquito más de color de contraste vale entonces mi recomendación sería que el pez por ejemplo aquí vale para que te veas una diferencia el pez tiene que estar así un poquito es muy útil un poquito más oscuro pero el fondo tendría que quedarse claro yo no puedo hacerlo porque lo tengo la misma capa pero tú juega juega con el tema de las curvas vale de los niveles para que el pez tenga un poquito más de contraste que no quede tan 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 clarito y luego aquí le pega muchísimo pero muchísimo 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 es que al pez duplique es la capa del pez y en la parte de abajo le metas un desenfoque gaussiano muy sutil para que el pez emita un poquito de luz reflejada porque eso os da una sensación como que estamos de debajo del agua como que como que hay una luz rebotada que incide en el pez y hace como que brille un poquito queda más bonito le da como un aire como más etéreo que quedará muy bonito entonces salvo estas pequeñas correcciones que son básicamente como pequeños truquitos para intentar integrar un objeto en otro porque muchas veces os basáis en fotografías ojo yo me baso mucho 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 muchísimo en fotografías pero la clave está en intentar que las diferentes fotografías o los diferentes escenarios que tienes por separado unificar la luz y normalmente en las luces indirectas y en los reflejos suele estar la clave para que dé la sensación de que realmente un objeto está al lado del otro y que no son dos objetos totalmente separados que no tienen relación entre sí salvo estas pequeñas correcciones que son una tontería es un trabajo muy bonito muy delicado muy buen trabajo vamos a siguiente bueno la siguiente pieza que vamos a corregir es esta de aquí que es un trabajo buenísimo es muy fino muy delicado hay muchas 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 muchísimas horas de trabajo aquí y me encanta los 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 dedales son bellísimos los brillos de los botones son increíbles en general todo 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 me encanta pero como me has puesto el hashtag dejadme corre gemelo sí que me gustaría hacerte como como nada son 22 22 pequeñas tonterías pero yo veo un poquito un poquito de como de diferentes luces y sombras hay como una especie como de caos un poquito aquí en las sombras me explico vale a ver voy a crear una capa nueva estas sombras de aquí son muy buenas vale voy a estar borrando completo con constantemente pero fíjate la sombra de este de este cacharrito de aquí vale sobre esta parte que hace la curvita de aquí es buenísima me encanta muy 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 buena pero luego tenemos un pequeño problema y es que por ejemplo los dedales tal y tal cual está la sombra que se la voy a marcar aquí vale esta sombra de aquí la luz se entendería vale que es coherente con respecto al objeto que has puesto aquí y que vendría como como de aquí no que viene como una diagonal de aquí vale la luz viene de aquí vale por eso esta parte de aquí tiene sombra vale aquí como en el como en el lateral derecho por eso esta sombra va hacia la derecha vale o sea esta sombra de aquí va hacia la derecha esta sombra de aquí va hacia la derecha ya vale es todo como bastante coherente estas sombras de aquí van como hacia la derecha vale bastante bastante coherente con esa iluminación todo pero no todo me explico voy a hacerla invisible vale luego tienes perdón aquí luego tienes como de repente otra otra iluminación diferente vale este cacharro de aquí o sea este este hilo tiene la sombra en la izquierda si yo lo veo esto por separado sin ver nada más yo entiendo que la luz viene como de de aquí vale es más este otro hilo tiene la sombra también aquí por lo tanto viene una luz como justo 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 desde el otro lado de donde estaban las es la las a las luces anteriores es más aquí las esferas tienen la luz o sea tiene la sombra perdón en la parte izquierda por lo tanto la luz también vendría de esta otra dirección vale o sea pero en cambio la sombra de aquí está en esta otra dirección es como como que hay como una especie como un poco de lío de sombras de donde viene la luz de cada objeto y no acaba de quedar del todo realista por eso en general en conjunto está súper bien pero yo veo cosas raras con las con las sombras o sea si por ejemplo por ejemplo quiero una capa nueva aquí si este este dedal hace una sombra tan bonita aquí hacia la derecha que es preciosa porque este hilo que es tan grande vale porque no me hace un poquito de sombra por este lado de aquí cuando sería lo coherente con respecto al al dedal y luego hay una cosa que no acabo de que no me acaba de gustar casi nada y es esta parte de aquí entiendo que esta parte de aquí es la sombra del al filetero de aquí arriba vale como que este objeto hace sombra sobre ahí ya pero si la sombra va tan 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 diagonal hacia la derecha detrás no podría hacer esta otra sombra aquí tan es que es como 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 que hay muchas luces diferentes en la misma escena y queda un poco queda un poco confuso o sea yo intentaría unificar intentaría unificar un poco un poco las luces esta parte de aquí me me molesta mucho es la que más me molesta vale yo se la intentaría quitar si puedes quitársela y luego el resto simplemente déjalo casi 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 así intenta que estas bolas tengan la sombra y está hacia la derecha vale para que sea un poco coherente luego este este alfiletero sea perdón este este hilo de aquí intenta meterle un poquito nada de poquito un poquito de sombra por aquí para que sea como un poco coherente esta sombra de aquí se la puedes dejar porque puede ser del propio volumen que se mete no pasa nada déjasela pero está está yo se la quitaría vale y se la metería aquí de tal forma que así todas 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 las sombras son coherentes con un sol con una iluminación que vendría de esta dirección de aquí vale todas 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 las luces tienen que ser coherentes como esa diagonal vale porque si no queda como un poquito un poquito confuso a ver es tan bonito ahora pintó la misma capa perdón es tan bonito todo lo que has hecho que realmente apenas llama la atención porque es un trabajo muy fino es muy bueno pero yo sí que veo como una especie como de pequeñas cosas un poco extrañas en las luces vale ya te digo sobre todo está de aquí está aquí es la que más me encanta si no quieres cambiar ninguna más da igual pero está esta es la que más la que más me canta ojo que igual tú te has basado en una foto y en la foto igual se veía esa sombra ahí porque estás en una especie como de salón o yo que sé con varias lámparas cruzadas ya pero entonces si se ve esa aquí se tendrían que ver otras por algún lado como más sutil y nos están viendo entonces yo mi recomendación es que quites esa sombra del alfiletero de la derecha intenta unificar donde puedas siempre donde puedas un poco las sombras de los objetos para que dé la sensación de que la luz viene solo desde un punto de vista solo desde una dirección y no sea tan tan confuso pero el resto el resto es una absoluta maravilla vamos a pasar al siguiente bueno luego tenemos esta pieza de aquí que también me gusta mucho soy súper friki de la ciencia ficción y de la ciencia en general aunque la verdad sí cada vez se diferencia menos la ciencia ficción de la ciencia pero bueno en fin eso no estamos entrando ahí pero bueno lo que a lo que iba esta obra de aquí me gusta me gusta muchísimo pero le pasa un poquito lo que le pasa al cuadro del pez que he analizado antes que corregido antes noto como que son dos imágenes diferentes que no están integradas entre sí sobre todo por tema de luz me explico el rover vale creo que este es el perseverancia y aquí está el nuevo vale este de aquí vale tiene la luz que le viene como 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 súper 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 de la derecha perdón voy a crear una capa nueva para no liarla vale tiene una luz aquí vale que le viene como como si te das cuenta muy 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 lateral o incluso así o sea pero muy 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 lateral y de la parte izquierda y en cambio el extraterrestre le has puesto le has perfilado todo el contorno iluminado de tal forma que la luz de este extraterrestre viene de detrás vale o sea viene como de un punto perdón vale viene como de un punto desde detrás hacia adelante y aquí hay una pequeña incongruencia vale perdón déjame borrar un momento esto aquí así vales a la luz de día como 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 desde 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 muy detrás y no intenta intenta unificar las luces vale para que sea coherente y mi recomendación es que ya que la luz es tan buena y viene de la parte izquierda intenta que tu extraterrestre tenga más iluminada la parte izquierda vale o sea intenta meterle como más luz por este lado de aquí más luz por aquí que en los dedos se vea más iluminación en el lado izquierdo vale o sea me le mete le tú mete le mete en esta parte tendría que estar con bastante más iluminada esto podría hacer impulso sombra y esta parte iluminada o sea mete le mete le luz por la parte izquierda para que sea coherente y luego mi siguiente recomendación es que los ojos los ojos déjame un momento que quería una capa nuevo momento en los ojos aprovecha aprovecha este paisaje que tienes pintado aquí y métese lo en los ojos o sea que dé la sensación de que realmente estamos en la misma escena vale o sea juega con si esto se supone que es que es como 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 la tierra vale que está como reflejándose y aquí se supone que está como como el cielo déjame difuminar aunque sea sutil tiene que dar la sensación de que estamos en la misma escena vale o sea entre esto y esto hay un mundo vale se sigue entendiendo que son ojos negros y que son ojos traslúcidos bueno así que reflejan mucho pero este extraterrestre sí que está como si dijéramos viendo lo mismo que estamos viendo nosotros vale está dentro de esa escena está dentro de ese paisaje y aquí da la sensación de que está como en una habitación porque además tiene como unas luces aquí como de puertas en la parte de la derecha si realmente quieres mantener esas luces esas puertas en la parte derecha aquí en el reflejo pues pone una nave espacial o pone un portal pone que se está reflejando algo y está señalando lo además aportará con mucha con mucha riqueza a la escena entonces a ver lo voy a quitar porque ahora mismo queda raro con solo un ojo pero fíjate que gana gana una profundidad o sea gana gana como un volumen como que realmente la pieza no solamente lo que estamos viendo sino que hay cosas detrás así que esa es mi recomendación vale se lo quito todo para dejarlo como estaba antes aquí mi recomendación es que intentes comunificar luces y aprovéchate es lo mismo que en el pez aprovéchate de los reflejos de la escena circundante para intentar unificar luces y que dé la sensación de que todo está en el mismo sitio y que no son objetos que están separados unos de otros pero bueno a margen de eso un trabajo buenísimo que ganas tengo que ganas de que empiecen a hacer descubrimientos interesantes el perseverance y ese dron ese dron que vuela bueno así que soy muy friki que bueno así que qué pasó que muy 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 buen trabajo vamos a pasar al siguiente bueno la siguiente pieza que vamos a corregir es esta de aquí y la verdad es que es muy buena es muy difícil muy difícil hacer una persona sonriendo y que se hace una persona sonriendo y que quede bien es complicado suelen quedar con unas caras un poco extrañas pero la verdad es que la sonrisa es preciosa es está fíjate cuando haces zoom es una auténtica maravilla es muy bonita vale la sonrisa no tengo ningún problema con la red tampoco en general está súper bien muy buena la obra pero veo un poco extraño un par de cosas a ver por ejemplo el pelo el pelo no acaba de estar bien o sea está a ver está súper bien vale pero me explico al nivel al nivel de la cara vale la cara está como súper preciosa súper perfecta y este pelo da un poco la sensación de que es una peluca de plástico no 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 a ver el propio pelo no está haciendo sombras sobre la cara de él supongo que es un cantante coreano supongo no está haciendo sombras a ver esta parte de aquí del pelo apenas o sea esta parte de la de la piel de aquí arriba es tan clara como esta parte de aquí cuando tendría que ser como más oscura porque el propio pelo le hace sombras y luego además me da la sensación de que es utilizado como un pincel demasiado grueso para pintar el pelo y con demasiada opacidad a ver porque por el tamaño que tengo no sé si me va a dejar porque claro yo he hecho un número me lo he bajado de lo ves es muy gordo me lo he bajado de facebook igual con este bueno me podría intenta jugar con 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 poca opacidad vale y métele pelitos de como de más pequeños con menos opacidad para que dé la sensación vale de que realmente tiene como como pero humano real vale pero mucho 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 muchísimos 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 pero fíjate es que acaban como demasiado demasiado perfectos y luego la patilla a la patilla es muy 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 perfecta y es como que todos los pelos son exactamente iguales del mismo tamaño mismo grosor mismo no métele algún pelito que se le salga muy sutil o sea ya sé que se los recortan ya sé que está súper aún así aún así siempre tendrá que haber algún como algún pelito suelto alguna cosita sabes o sea métele que no quede tan 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 perfecta las las patillas vale porque ahora mismo da la sensación como que es como una peluca vale como que no está bien 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 integrado a ver estos esos trabajo de de horas y horas y horas y horas y horas y horas pero métele y métele algún pelito más suelto pequeño alguna historia alguno sea que no de la sensación de que están tan 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 como tan de plástico y luego la siguiente cosa rara que veo es esta parte de aquí queda un poco rara o sea lo voy a hacer en rojo para que lo veas queda un poco extraño no que pinceles este este de aquí que esta parte de aquí le vaya como hacia arriba o sea da la sensación de que hay una cosa muy extraña como que la cabeza le hace una cosa rara ya sé que es probable que la foto la tenga aquí pero porque luego la foto sería no lo seguiría por alguna parte en mi recomendación es que corta le corta la oreja por aquí o sea ponle 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 pelo aunque luego aunque en la foto me da igual en la foto lo que te has pasado aunque se vea me da igual corta le por aquí un poco la cabeza porque o sea la oreja porque da la sensación de que tiene como como las las patillas como como sin piel sin pelo la parte de aquí de la cabeza y yo se lo recortaría un poquito para que no quede tan raro y luego por último me da la sensación de que no tiene pestañas sé que las tienen súper 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 suaves súper finitas pero intenta ponerle nada alguna alguna pesta algo como una pequeña algún sitio que tenga como un poco de pelito vale no mucho vale incluso bajándole mucho la opacidad que apenas se vea pero métele métele algún algún pelito en el en el ojo porque si no queda queda como muy raro vale sé que tienen pocas pestañas muy pocas pero hombre alguna tienen vale entonces métele algún algún pelito de tal forma que ya no quede tan 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 extraño vale entonces mis recomendaciones que haber está súper 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 bien pero el pelo ha quedado como un poco peluca de plástico intenta meterle más sombras que el propio pelo haga sombras sobre la piel métele pestañas vale porque si no queda como muy raro aunque sea un lado algo algo que se vea un poquito pone algún pelito por aquí por el lateral que se le salga y lo de la oreja vale lo de la oreja cómeselo porque si no queda como un poco es que fíjate es que queda como muy como muy rara vale está 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 esa parte de ahí de la oreja yo se lo haría así vale salvo estas pequeñas correcciones que son una tontería vale que son cuatro y nada que es muy poquito salvo eso el resto está el resto está súper bien y me gusta mucho así que muy buen trabajo vamos a pasar al siguiente bueno la siguiente pieza que vamos a corregir es este de aquí que es una preciosidad y me gusta me gusta me gusta muchísimo pero yo lo que veo es que como que el gato no está apoyado en la mesa intenta lo voy a hacer como súper rápido vale es más lo voy a hacer en rojo para no estropearlo mucho intenta que haya más sombra por ejemplo por esta parte de aquí para que dé la sensación de que realmente el gato se apoya es más aquí tendría que haber una sombra vale pero la sombra tiene que estar en la parte de de aquí abajo vale para que realmente el gato está apoyado esta parte de aquí tendría que estar muy oscura vale porque hace sombra vale el pecho del gato hace sombra por lo tanto esa parte tenía que estar muy oscuro está la sensación de que no está no está ahora mismo apoyado el gato en la mesa y luego mis recomendaciones que también lo que le he dicho a varios compañeros juega con las curvas porque te puede quedar como muy interesante si le hacemos una luz más íntima vale por ejemplo por ejemplo así ya fíjate la diferencia entre esto y esto como que esta luz es muy rica más y más da más la sensación de que estamos en un interior viendo al gato y al bajarle toda esta luz puedes incluso jugar con tonos de blanco para poder perdón para poder hacerle como pequeños brillos muy perdón muy intensos de blanco puro en los bigotes para que dé la sensación como de brillo ojo que yo lo tengo aquí en calidad súper súper mala súper guarra porque esto es un pantallazo de facebook pero ves que ahora con esto ves que gana como como mucho volumen vale o sea la cabeza realmente del gato ahora sale del fondo no sé cómo no no compite tanto el fondo con la con la figura del gato vale por ejemplo así vale aquí también yo le metería algún brillo más intenso en el bigote por la luz vale porque estos bigotes se supone que salen de la zona de sombra que hace el propio gato sobre sí mismo y entonces brillan más y luego lo que quedaría súper 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 bien es que en esta parte de aquí perdón en esta como en esta parte ya que estamos jugando con como que es como que estamos en una tumba o algo ponle 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 pelitos ponle 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 puntitos de cosas o sea al momento aquí con el pincel preciso ponle partículas flotando de cosas porque eso gana mucho vale da la sensación de que son como como partículas de polvo flotando en el ambiente lo típico que hay en las tumbas bueno como si estuviera yo aquí en una tumba todos los días pero bueno lo típico que yo me imagino que yo me imagino vale que habrá en las tumbas que es como como mucho polvo vale pues métele métele partículas ojo no por todo sino sólo por el haz de luz que está entrando ahora mismo por la parte por la parte de aquí arriba vale ahora está haciendo súper rápido pero esto es con con paciencia poco a poco de hecho se me ve muy poquito voy a duplicar la capa para que se vean más vale duplicó la capa otra vez que se vean todavía no esas las voy a como a mover un poquito y rotar yo que sea lo que quiero es que dé como la sensación vale a lo poner por detrás del gato que feliz soy que feliz soy en fin que no tengo capas vale intenta ayudo que hacerlo a lo cutre borrando esto pero ya intenta que dé la sensación de que realmente hay como como partículas flotando alrededor de polvo porque le dará como mucha 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 tridimensionalidad a la obra entonces mi recomendación es esa valencia primero haz sombra ojo que igual si la mente tocando los niveles ya ha bajado bastante el tono mira olvídate de la sombra que te he dicho al principio porque bajando los niveles ya se nota bastante toca los niveles toca las curvas para hacer con una atmósfera más íntima hazle brillitos en los pelos vale en los pelos de los bigotes y hazle como partículas de polvo flotando aquí alrededor porque le da como un punto como una atmósfera mucho 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 más interesante y salvo eso el resto está perfecto así que muy buen trabajo vamos a pasar al siguiente bueno luego tenemos esta obra de aquí que la verdad es que también me gusta muchísimo es uno de los primeros ejercicios el tutorial del ojo pero lo que no me acaba de convencer es esa lágrima no lloramos así queda como muy artificial queda raro queda como una cosa que se le ha pegado aquí en el en el ojo y no acaba de quedar del todo bien mis recomendaciones cuando queréis hacer un ojo llorando lo voy a intentar hacer como súper 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 rápido vale que no quiero estar aquí mucho tiempo pero mi recomendación es que intentes vale como por ejemplo tiene como aquí vale hace como un lagrimón así de hecho se lo voy a hacer un poquito más pequeño vale o sea que venga con una lágrima por ejemplo aquí y mi recomendación es que intenta jugar vale porque ojo cada tienes pelos por el medio pero bueno intenta jugar como con con los brillitos vale de la escena en el propio ojo vale luego tienes que jugar con las zonas de oscuridad y luz vale voy a buscar tus propios tonos para no salirme mucho y vale así súper 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 básico pero que sea como un poco más coherente es más si realmente está llorando los pelitos tendrían que incluso hacer un poquito como de de brillo en la parte del nacimiento de la de la lágrima por ejemplo así ahora estoy haciendo como súper 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 rápido vale pero pero que de la sensación de que realmente es que una lágrima es que se ha acumulado líquido en el ojo y acaba como cayendo acaba puede ser por un lateral puede ser por el centro pero pero como como tiene que dar la sensación de que es líquido acumulado no una cosa un poco que se ha pegado en el ojo sabes a ver obviamente sin capas no lo puedo hacer mucho mejor pues porque tengo los pelitos estos aquí en medio que probablemente irían por encima por debajo de la lágrima tal pero bueno más o menos más o menos vale esto sí queda como una sensación más más de lágrima de hecho puedes incluso aprovechar para cómo hacer como como reflejos como de la escena vale o sea como que hay una escena reflejada en el ojo yo que sé o sea intentar meterle un poquito vale y luego si realmente está llorando y tiene como acumulación de líquido aquí abajo porque no le metes un poquito como y luego si realmente está llorando y tiene como acumulación de líquido aquí abajo porque no le metes un poquito como un poquito aquí abajo de de brillos de la escena porque se supone que al haber líquido acumulado aquí abajo el líquido sube hacia arriba un poquito vale a ver súper rápido vale pero es más de hecho déjame que se lo mueva un poquito como aquí le meto un poco del yo que sea sea que dé la sensación de que realmente y se le está acumulando ahí el líquido y empieza a llorar vale o sea así llorando parece una cosa un poco rara y en cambio así puede ser todavía falta mucho pero puede ser como unas primeras indicaciones de cómo sería una lágrima vale o sea no es tan solo en el borde citó vale yo ésta se la quitaría y le metería como una lágrima más así incluso que la propia lágrima haga reflejos en él en la piel de debajo le puedes poner otra lágrima un poco más pequeña en el lacrimal o acumulación de líquido por ejemplo como más en el lacrimal y una lágrima o que ésta caiga más hacia abajo pero yo que se quede más sensación de lágrima llorando de ojo llorando y no de que tiene como es que ahora mismo da la sensación de que tiene una cosa pegada aquí y porque no 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 tiene una caída natural vale porque es que la caída natural de la lágrima de aquí no es ésta vale la caída natural de la lágrima de aquí de esta parte izquierda es que sería como más por aquí y además sería como 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 probablemente una lágrima como como gorda y que además por aquí se sube en el lacrimal y esto se empapa un poco por aquí o sea no me acaba de convencer esa lagrimilla que le has que le has hecho métele mejor o una gorda 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 y en el centro o lo que te digo o varias por el resto del ojo pero más o menos así vale no tan como una cosita así que se lee que se le pega un poquito en el ojo vale más o menos eso el resto está súper bien la pupila y el iris me encantan muy buen trabajo vamos a pasar por fin al último bueno esta es la última pieza de aquí que es una de mis favoritas de esta semana la verdad es que tiene mucha fuerza da grima da cosa pero es que es buenísima es muy buena me gusta me gusta me gusta muchísimo pero veo dos cosas dos cosas un poco extrañas en los brillos del ojo que has puesto me explico a ver tú aquí has puesto un gato y queda súper bien me encanta que pongáis gatos reflejados pero pero un gato este gato está flotando no está apoyado en ningún sitio vale si tú pones la silueta de un gato tiene que ser siempre 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 claro pero es que yo lo tengo que haber como no tengo capas me va a costar mucho simularlo pero tendría que ser como que el brillo termina aquí sabes o sea que el brillo termine aquí en el borde del como en el borde del ojo y entonces ya sí que le metes el hopper es que es tan difícil con pero bueno más o menos me entienden o sea si tú te pones que el gato está justo 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 en el borde negro sí que se entiende que el gato está como mirando desde una ventana vale que está apoyado en algo pero tal cual lo tenías puesto antes el gato estaba flotando vale y queda mucho mejor así y luego mi segunda recomendación y está así que no puedo hacerla ni de broma sin las capas es que si te das cuenta creo una capa nueva la iluminación de la escena esta parte de aquí vale vienen como los reflejos de la parte izquierda a la de gordos esto aquí los reflejos vienen como de la parte izquierda vale todos 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 los reflejos aquí tienes un montón de reflejos en la parte izquierda vale y en cambio la luz reflejada en el ojo con el gato las he hecho que venga de aquí vale que viene como de este lado de aquí si realmente la luz viniera de este lado de aquí este reflejo no podría estar aquí este reflejo tendría que estar aquí vale por dónde está la luz entonces yo mi recomendación es que por dios dime que no es acoplado capas por dios por dios espero espero que no hayas acoplado capas simplemente corrige lo de que el gato toque el borde y luego este brillo de aquí muéveme lo vale muévelo a este lado de aquí vale de tal forma que simplemente que te quede da igual simplemente rótalo un poco muévelo o sea que te quede como como un brillo en este lateral de aquí de tal forma que ahora sí que dará la sensación de que toda la luz viene como del lado como del lado izquierdo vale salvo eso que es una absoluta tontería es muy potente tiene mucha fuerza y me os haya gustado espero que hayáis aprendido alguna cosita voy a dejar de fondo este de aquí porque me gusta mucho dejo aquí con él con el corazón con el ojo y en fin espero que os haya gustado ya sé que estos vídeos son un poco más largos pero intento enseñar alguna cosita más y sobre todo espero haber introducido el tema de los niveles vale de las curvas para corregir luces de piezas ya totalmente terminadas en fin bueno que no me enrollo más ha sido un absoluto placer la verdad es que cada semana hay horas mejores y espero espero que os haya gustado un abrazo muy fuerte nos vemos en el vídeo del miércoles donde empezaremos ya por fin a dibujar nuestro bodegón del curso intensivo de procreate de 0 a 100 un abrazo muy fuerte cuidaros mucho estos días y hasta luego que nos vemos en el vídeo en el vídeo